Sí, mira, aquí yo me he apuntado un poquito, ¿no? O sea, nos hacen preguntas de viajes por tierra, por mar y por aire. Sí, es verdad. Entonces, por tierra, nos dicen, ¿por tierra es lo mismo que si voy con avión? ¿No? ¿Me van a pedir las mismas pruebas? En principio, sí, o sea, tendrían que pedirte las mismas cosas. Si tú te vas a Francia con avión, o te vas a Francia por tren, o te vas a Francia con un coche, tienes que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Esto es un poquito la idea. En la práctica puede cambiar. Luego, a la práctica, la gente nos dice, no, es que si voy por la carretera, no me la han pedido, pero eso no quiere decir que no te lo puedan pedir. Con lo cual, hay que mantener las mismas, digamos, si te tienes que hacer una PCR porque no estás vacunado, pues te la tienes que hacer, si tienes que llevar el pasaporte COVID, lo tienes que llevar, ¿vale?